pero yo pongo como una música en los videos por eso es que no señores, señoras, señoritas los que están viendo estamos comenzando el video número 200 pero también es el video número 20 de esta sesión maratónica de 30 que la estamos grabando hoy viernes 2 de octubre y son las 11 y 22 de la noche son más que videos cápsula donde yo le hago a mi mamá que lea principios de novelas o de obras literarias a nivel mundial para saber cómo se escucha de ella y para ver si tienen alguna opinión yo iba a hablar de esas novelas pero al final decidí no hacerlo para centrarnos en ella y invitarlos a ustedes a la primera persona que vea este video a que comente cuál es esa novela si la identifica esto no es una novela es un libro no es lo mismo mami ha de saber cuál así que vaya la 200 en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios sea la luz y fue la luz y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche pero eso no es una novela sino un libro y lo dejamos ahí ya deben saber cuál es yo lo voy a dejar ahí lo voy a dejar ahí